El intelectual, editor y el doble valor del libro en el Perú, desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Es un trabajo que acaba de publicar Osmar González Alvarado con Delfina González del Riego. El libro es editado por librosperuanos.com y es un gusto conversar, Osmar, contigo. Respecto a esta investigación, que se ha convertido en un trabajo interesante en la medida en que pocas veces se ha visto o se ha intentado dar una visión de, efectivamente, aquel editor que ha tenido un trabajo previo de intelectual o de escritor. Y vemos con sorpresa que el inicio de esta labor de ser escritor y editor al mismo tiempo es a fines del siglo XIX, precisamente en 1892, y es una mujer, nada menos que Clorinda Mato de Turner. ¿Cuál fue tu reacción frente a este descubrimiento, Osmar? Bueno, a ver, primero, gracias por la entrevista, adiós peruanos. Primero, el sentido de la ponencia, como está mencionado, fue identificar un tipo de editor intelectual. No el editor que se comunica o se establece en el mercado solamente, sino que al mismo tiempo es un intelectual que trata de actuar en el mundo de las ideas, de los conceptos. Entonces, hay ese tipo de intelectual editor, que es el que buscamos analizar Delfina y yo, ¿no? Hay otros editores, otras figuras de editores que hemos mencionado, por ejemplo, el de ONGs, el de biblioteca, el de universidades públicas o universidades privadas. El intelectual exiliado es una... el editor exiliado es una figura muy bonita. Entonces, pero quisimos juntar el intelectual con su labor de editor. También, en parte, había trabajado algo de Marietti, que encarga esas dos. Porque esto tiene relación con cómo se estudia el libro a partir de Bourdieu y otros autores que citamos, que dice que el libro tiene dos caras, ¿no? Por un lado, es un objeto cultural que transmite conocimiento, ofrecen las ideas, y que tiene como lugar de referencia la biblioteca. Y, por el otro lado, el libro también es una mercancía, que es un objeto que se vende, circula, tiene una industria editorial, genera ganancias, etc. Entonces, los intelectuales editores juntan estos dos valores. Y pueden haber editores que difundan muchas ideas, pero no les interesa comerciar el libro. Pueden ser editores que están en el terreno de la venta del libro, pero ellos no son generadores de ideas, ¿no? Entonces, buscando el antecedente de esta conjunción, Delfine y yo encontramos que eran Florinda Mato de Turner, ¿no? Habíamos visto antes, bueno, editores de periódicos, etc., de otras publicaciones, pero no que tenga una industria editorial o una empresa editorial para ganar dinero y sustentar su modo de vida. Y es interesante que ella ha sido una mujer, es la que inicia, ¿no? Y, por otro lado, ella que pertenecía a la primera generación de mujeres ilustradas, después habrían otro tipo de mujeres que se meten o participan de la industria editorial, aunque sea asesoradamente como Dora Mayer, que financió el deber por indígena, por ejemplo, ¿no? O Alvarado, María Alvarado, que apoya la edición de textos a los obreros y ella es perjudicada. Pero Florinda Mato también fue, al mismo tiempo, una mujer que con sus ideas y su industria, su empresa, es perjudicada por el poder, ¿no? Ella era cacerista, los pierolistas le invaden su empresa, ella es cuando se va a Argentina. Entonces, resume también, desde el inicio, las vicisitudes que luego tendrían otros intelectuales y editores en la historia del Perú. El repaso de este siglo, prácticamente, del trabajo de pensadores, ¿no? Principalmente y editores a la vez, hace que el libro se interprete de distintos modos, ¿no? El libro a veces sufre o va por una crisis social, ¿no? Como la que le ocurre a Florinda Mato. Y también tiene que ver mucho con lo político, si hablamos de José Carlos Mariate. Pero también hay experiencias muy románticas, ¿no? Como la de Enrique Bustamante y de Ibián. Y también muy comerciales, como la de Manuel Escorza. Entonces, vemos que hay diferentes aristas, diferentes caras de proponer el libro como artículo intelectual, pero también como artículo de venta. ¿Sientes tú que en todo este siglo, Osmar, el libro ha ido cambiando también de idea frente a los lectores? O sea, los lectores ven el libro ahora de un distinto modo. Antes era un artículo bastante intelectual y ahora no necesariamente, porque, bueno, vemos como, por ejemplo, los periodistas, lo primero que hacen es destruir la imprenta de Florinda Mato de Turner. Es una cosa muy política, muy relacionada con lo social. Pero ahora es como que si el libro sentimos que es una cosa más inofensiva, ¿no? Mucho más comercial y tiene que ver más que nada con mercados, etcétera, pero que no entra, no ingresa mucho al terreno político. ¿Tú tienes esta percepción o solamente es mía? Ah, es interesante la pregunta y preocupación. A ver, antes, en el fin del siglo XIX, principios del XX, en mediados del XX, tres cuartos del siglo XX, nos comunicábamos por la palabra impresa, ¿no? Por la palabra impresa, especialmente impresa. Los periódicos que asistían, las revistas que asistían, pero también los libros, ¿no? Entonces, el mundo del escrito y lo impreso es la forma usual y común de comunicarse, integrar, de debatir. Lo que también está acompañado de una densidad del debate público muy interesante que ahora también carecemos, ¿no? Bueno, las comunicaciones se dan por internet, por estas plataformas virtuales, que al mismo tiempo, creo yo, en gran medida, debilitan el pensamiento ideológico y político. Así es. Entonces, no es extrañar que los grandes debates y las grandes disputas de ideas y políticas están acompañadas o están en la base del libro, están en la base del libro, ¿no? Y, por eso, tomar la imprenta, ¿no? Mariategui también cerrarle su editorial a Mauta, porque la lucha ideológica era una lucha también política y de argumentos. Y si el vínculo básico era la palabra impresa, como en el sentido. Ahora, con respecto al libro, específicamente, era un tiempo de producción elitista, ¿no? No todos producían libros, no todos leían libros. O sea, era una minoría ilustrada, básicamente urbana, y dentro del urbano, predominantemente limeño, ¿no? Y, por eso, se hacía como un bien cada vez más difícil acceder y encerrado para algunos sectores. Eso, ahí sí se fue democratizando el libro, ¿no? Hasta el fin del siglo XX y ya con el libro virtual además también, ¿no? Pero, entonces, hay una democratización en el uso del libro. No sé si en la lectura, pero sí al menos en la adquisición del libro, con las ferias del libro, etc. Entonces, eso es bueno. El lado otra vez positivo es que si tú revisas la cifra de depósito legal de los últimos años, que es una tendencia, ¿no? de ahora, evidentemente, de la biblioteca, es que el ochenta y tantos por ciento es de Lima, de la producción del libro. Y hay distritos importantes que tienen diez, doce por ciento, y siendo regiones importantes, ¿no? Y en las regiones más pequeñas, a veces dos por ciento, uno por ciento. Entonces, depende de cómo mires al libro, tú encuentras avances o también complicaciones, ¿no? Este, claro, el libro con la alfabetización se le llama opulibro, digamos, es un pico, pero es mejor al momento elitista anterior. Pero después tú ves por regiones, es algunos. O si ves por volumen de ventas, no sabes si lo que se ha comprado o vendido se ha leído, ¿no? Entonces, depende de las aristas. Lo que es evidente es que, de todas maneras, con el avance de la alfabetización, la cobertura de la educación, la lectura en general y el libro ha crecido en comparación al anterior, pero no suficientemente con relación a lo que necesitamos. Así es, ¿no? Y eso quizás lo vamos a ir viendo poco a poco con el desarrollo de lo que va ocurriendo, principalmente en la labor en provincias, ¿no? En las regiones. Vemos desde estas épocas cómo todo se centró en Lima y ojalá que... A mí me parece que la experiencia del copulibro es muy importante, ¿no? Para que el libro se democratice. Bien, y otro aspecto en lo que ustedes apuntan muy bien y que me parece que si no hay conversar y quizás ampliar un poco más, es como la labor periodística, como una suerte de eje transversal, se puede decir de alguna manera, está presente en la mayoría de estos personajes, ¿no? Colina Mato de Turner, en José Carlos Mariatti, en... ¡Beltroi! Ajá, así es, en Beltrón. Justamente, en el Livia. Exactamente. Todos ellos, ¿no? Creo que no hay ninguna excepción. Todos han hecho labor periodística, cultural, ¿no? Es el mismo Slava. ¿Y cuán beneficioso sientes tú que fue el hecho de que el periodismo también entre dentro de esta actividad, que es una especie de transversalidad entre ellos, pero también que junta ambos labores, ¿no? Tanto la del editor como la del autor. Bueno, el periodismo siempre fue muy importante. La emancipación tuvo como una base de difusión de las ideas en los periódicos de la época, ¿no? Sánchez Carrión, todos ellos utilizaban el periódico. Entonces, el periódico también fue utilizado, fue la plataforma por la cual se debatía. En el principio del siglo XX, en el periódico aparecían los primeros indicios de un nuevo conocimiento, ¿no? El psicoanálisis por primera vez se habló en un periódico. Entonces, el periódico abría trochas en el conocimiento, sin hablar de María Ático, Valdelomar y tantos otros del principio del siglo XX, ¿no? Y es curioso, o no tan curioso, que después de la derrota en la Guerra del Pacífico, como un intento de explicar las razones de nuestra frustración nacional, hay un florecimiento del periodismo, ¿no? Periodismo no solo de información, sino de mucha calidad estética. Valdelomar, María Ático, Federico Mori, o Yorobi, o Cisneros, o tantos otros. Entonces, lo que hay que decir es que el periodismo, y Belaunde señala en la crisis presente que el periodismo es fundamental para crear la opinión pública. Entonces, y el periodismo es la forma más rápida de que un autor se haga conocido, tenga un nombre, porque esperar que salga un libro, digamos, salvo eventualidades, ¿no? Riva Güero, que de los 18 años ya tenía dos tesis, ¿no? De los 18 o 20 años ya tenía dos tesis. Pero el periodismo, pues, pone al autor ante la opinión pública. Por eso es que todo se empieza prácticamente con el periodismo y luego ya dejan aflorar sus vocaciones literarias y de investigador, etc. Entonces, eso es. Y no solamente en el Perú, pero en... De fin del siglo XIX, principio del siglo XX, como en diferentes partes del mundo, hay un florecimiento y una exclusión de la palabra escrita. Y de lectores y de una formación de la opinión pública. Pero siempre ha contado a regiones, ¿no? Incluso antes yo creo que había una vida intelectual más intensa que la que hoy habremos, ¿no? Tenemos en el norte, en el norte, en Piura, en Huancayo, en Arequipa, en Puno, en Cusco, centros, núcleos que partían del periódico, pasaban a la revista y luego los autores a los libros. Más o menos eso. Y el director de la revista era el que hacía confluir a los autores. Ahora, fíjate, por ejemplo, en las revistas ahora, hay un editor que es el que convoca a los autores. Pero entre los autores no se conocen. Entonces, ahí también es importante la forma de socialización. Porque de ese grupo de amigos que se conocían del infante, del colegio, del barrio, después aparecen grupos políticos, ¿no? Entonces, eso se ha roto. Esa vinculación, la base, digamos, se ha roto. Entonces, eso también puede explicar quizás por qué ya no hay partido político de conducción, ¿no? Son cosas que hay que integrar, creo, en una de las series que en algún momento alguien deberá hacer, ¿no? Yo ya no creo que lo pueda. Y aspectos importantes como, por ejemplo, a mí me parece que una de las experiencias más importantes, más allá de su labor de editor, sino como intelectual definitivamente, es José Carlos Mariategui. José Carlos Mariategui se nuclean muchas experiencias, ¿no? De la amistad con intelectuales aquí en Lima, de su conexión con grupos, por ejemplo, del sur como el Copata, o del norte como el Grupo Norte. Y todos llegan, ¿no? María Tegui es una suerte de imán, ¿no? Todos llegan a visitarlo, todos colaboran con sus medios de publicación, de comunicación. Él también tiene una experiencia en Europa, vuelve, funda un partido político. Pero lo importante es que, a mí me parece que en el momento de María Tegui se el Perú tuvo una oportunidad de nuclear intelectuales y quizás de ahí hacer una sola voz, así sean distintas, distintas posiciones políticas, pero de conseguir quizás una suerte de identidad cultural mejor lograda. ¿Tú crees que en ese momento se desaprovechó esta oportunidad o más bien nos dejó algo que luego, quizás no se desaprovechó, pero que luego nos ha dejado como una herencia de lo que podría pasar en el futuro? ¿Qué piensas? Claro, que ya no hay dejado una muestra, una experiencia, pero también recuerda que María Tegui muere en el 30 y fundó en el 26, si no creo que con la editorial y la imprenta minera, son cuatro años nomás también, ¿no? Pues a veces le exigimos, 25 creo, cinco años, igual, cuatro o cinco años no afecta a nada. Pero claro, si está metido en la política, en las pasiones políticas, ideológicas, evidentemente es muy difícil que dure, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, María Tegui siempre lo vemos con el ideolo, intelectual. Bueno, una primera cosa es que el primero es periodista, o sea, editor, porque antes de inscribir incluso él ya veía composiciones, papel, caja. Así es. ¿Cómo se llaman las letritas? No me acuerdo. Eran alcance a rejones. Alcance a rejones, ¿no? Entonces después es autor. Así es. Y como tenía ya esa experiencia del periódico, y su hermano, Julio César también, de editores, el manita llevía todo, ¿no? El tipo de papel, dónde iban los grabados, las fotografías, etcétera, qué tipo de letras, cuántas columnas. Y con su hermano, los precios, cómo este. Él se organiza como, no sé cómo, corresponsales o agentes diferentes, partes del país. Uno era Churata, por ejemplo, otro, Balcárcel. Entonces él, no solamente es el del nombre de las ideas, sino también con su hermano, que él aprende a su hermano, los aspectos de la comercialización. Pero además, intelectual, editor, y además ideólogo, ¿no? Lo que creo que justamente este papel de ideólogo le trajo más dificultades a su labor editorial, intelectual. Otro que también más o menos va por esa ruta es Jorge Eslava. Empieza periodista, él forma su editorial, él se encarga de todo, los aspectos formales, del comercio, etcétera. Y luego aparece como un editor importante, ¿no? Entonces, son travesías, otro viene de la política, Lauer, por ejemplo, de la política de ser asesor del velasquismo. Luego, sobre esa experiencia funda, luego, Busca Azul, con Abelardo Quendo. Pero son rutas, este, Florinda era una cacerista, pero ella dice que ella tiene que fundar la industria porque tiene que vivir. Se quedó viuda, ¿qué hago? Una forma de sobrevivir. Otros son unos estetas, todo, Beltrán, Augustamante y Beliviano, por el gusto, ¿no? De el sentido romántico, pero también elitista, ¿no? De la palabra por la palabra. Y Escorza es otro ejemplo más complicado porque sí democratizó. Los tirajes se elevaron como nunca antes en el Perú, pero también la distribución de la ganancia no fue tan democrática como debió ser, ¿no? Así es. Ahora, una cosa que me llama la atención y que quizás tenga que ver no solamente con estos editores, sino también, bueno, con la labor editorial en general hecha en el Perú en el siglo XX, es la distribución hacia afuera, hacia el exterior. Esto no me queda muy claro. ¿Se hizo realmente este trabajo? ¿No está muy visible la labor de distribución más allá de nuestras fronteras? ¿Hasta dónde llegan no solamente los libros de estos editores, sino del trabajo editorial en general del Perú en el siglo XX? A ver, Florinda, no. El que sí es muy enfático, claro, con la empiezas, es Mariate. Mariate. Justamente Belivian no, Beltua tampoco, Mariate y Sentinisa, porque él mismo, como era el autor, el jefe, el director, él empezaba con su libro, el primer libro que imprime es la escena contemporánea, ¿no? Luego Sintesayos, sí. Y la proliferación de cartas, la abundancia de su correspondencia, está diciendo, le envío mil libros, le envío mil libros, y vende mil quinientos ejemplares, algo que a todos ahora, hoy día sería para nosotros muy difícil, ¿no? Pero es una forma. Pero en general no, o sea, ya es consecuencia, ¿no? Pero esa política, al menos yo no la he visto, no la conozco, de repente hay información que no hemos revisado, pero no ha habido esa conciencia de propagandizar con tanto énfasis los libros. Y distribución comercial menos aún, ¿no? Eso es más difícil. Más los autores son los que cobran importancia, pero no tanto los libros con las editoriales, eso es consecuencia, digamos, de la presencia del autor. Pero no, no he visto yo, al menos en lo que... Perdón, salvo el hijo de Mariategui, Javier Mariategui. Mariategui es... funda una editorial con base a un solo autor, ¿no? Su padre, y los niveles son grandes de venta, muchas ediciones de cada título, y ahí sí tiene un comercio internacional muy grande. ¿Por qué otra vez la política? ¿No? Es de los 50, 60, 70, sobre todo es el auge de la izquierda, el socialismo, los intelectuales de izquierda, los artistas de izquierda, que no solamente en Perú, sino en América Latina, en Europa, sé que se estudia mucho. Entonces, ese boom está ligado de la editorial Mauta de Javier Mariategui, está vinculado también a estos temas políticos. Ah, sobre todo con la política. Claro, eso es importante el remarco. Ahora, en el libro, desde el título, se trata de establecer el valor, o el doble valor que hay en que un intelectual, un escritor, se convierte en editor. Pero bueno, déjame decirte que yo también soy de alguna manera escritor y también editor. Tengo una editorial pequeña, pero hago ese trabajo. Y nosotros, por experiencia propia, también a veces sentimos que el trabajo editorial mina al creador. O sea, un poco que nos roba el placer de crear. ¿O crees que en alguno de estos escritores, editores, si se hubiese dedicado solo a la creación, quizás, y no precisamente a la edición, hubiese quizás su carrera creativa tomado un mejor rumbo? O quizás en Clorinda, no sé, ¿piensas algo de esto? O sea, ver el asunto del otro lado, no sé si te has puesto a analizar en esto. Ay, pero, por ejemplo, muchos de ellos fundan, no solamente por el placer de imprimir, sino por generarse ingresos, ¿no? Ya tenemos en el caso de Clorinda, pero Mariategui también, o sea, Mariategui vivía de sus artículos, ¿no? Y él en su carta sale, no tengo que conseguir tal ingreso y etcétera, etcétera. O sea, no es solamente vocación, es también necesidad, eso es lo que hace especial y interiorizarse en la vida cotidiana, digamos, los autores. En ese sentido, los que no vivían del edificio territorial, ¿no? Por ejemplo, Beltrán era diplomático, traductor, él sí tenía las posibilidades y tenía una familia que no tenía Clorinda Mato, que no tenía Mariategui, o el propio Scors, en parte, que no tenía una herencia familiar que lo sostuviera, ¿no? Pero como Gustavante Valivian y Beltrán, incluso... Estorio Núñez cuenta que Gustavante Valivian publicaba gratis a los autores, entonces ahí no se mezcla la urgencia del editor por sobrevivir con la vocación del autor, ¿no? En otros sí, Mariategui es un caso excepcional también, ¿no? Porque las dos cosas, era un prolífico autor y al mismo tiempo generaba ganancias con la dirección que hacía de imprenta Minerva y editorial La Mauta, ¿no? Y Javier Mariategui también, es una necesidad también de generar recursos. Anita Quiapes había quedado viuda, ya sabes, y es una forma... Ahora, en los 50 ellos tenían 21 años, 20 años, estaban empezando y es también una... Entonces, siempre hay mezcla, ¿no? No, es énfasis que solamente el trabajo individual puede dar. Y másmente, Felito, a ti que tengas tu editorial y tu autor, ya esa es la experiencia del siglo XXI, ¿no? Claro, y justo esta va a ser la última pregunta, ¿no? ¿Hay alguna... algún proyecto de mirar lo que está pasando ahora? Porque, bueno, yo siento que tú te detienes justo en un momento, en este libro, en que ya la experiencia del autor, editor, sufre una especie de boom, ya aquí en nuestro país, ¿no? Ahora puedes contar esta experiencia no solamente en Lima, sino en provincias. De repente, no ha habido todavía la intención de ver, de revisar esta especie de boom, como te digo, pero, de todas maneras, quizás algo con nosotros te merece algún comentario lo que está pasando ahora actualmente, ya desde el nuevo siglo hasta el momento, son decenas, quizás yo podría contar, hasta quizás una centena de editoriales que han aparecido y muchas de ellas son experiencias de autor-editor. ¿Esto te merece algún comentario? Sí, nosotros te detení acá porque, digamos, todos tienen como un cierto patrón. La forma de imprimir la relación de autor con los colaboradores, con los otros elementos que conforman todo el mundo editorial, la corrección. Ahora es otro tipo de edición, ¿no? Ya casi no necesitas un espacio donde tengas tu máquina, ¿no? Y es otro tipo, por eso no nos hemos metido en análisis actual, que correspondería y merecería, evidentemente, pero eso implica no solamente las técnicas de la edición, sino la forma de socialización, ¿no? Antes, por cierto, María Ategui tenía el traductor, el corrector, el cajista, era una empresa, una empresa, claro, y como dice Chartier, son formas de socialización. Esas formas de socialización llegan hasta, creo yo, hasta el fin del siglo XX, ¿no? Y en el siglo XXI ya es otra forma, ya es otra, entonces hay que entender esa lógica y creo que no hubiera, este, en buena. Pero también hay, por ejemplo, Pablo Sandoval, por ejemplo, tiene su editorial en Las Iniestras, Las Iniestras, por ejemplo, ¿no? Tú también, tú más bien tendrías que contar y explicar tu experiencia, ¿no? Claro que sí. Pero nosotros, uno que no estábamos en condiciones, yo creo que hubiera sido dos modos de producción diferentes para, y podría traer más problemas que beneficios. Ahora, seguramente en el siglo XX hay otros casos, hemos preguntado, hay en Proviso algunos casos muy pequeños, pero no hay tampoco, no había mucha facilidad para llegar a esa información, ¿no? Sí, porque finalmente una de las conclusiones con la lectura de este libro es que todo se centra, pues, en Lima, ¿no? Y uno podría pensar, de repente, que, estamos, este, hablando, estamos nuevamente hablando de un centralismo, del que no hay cuándo salir, y no, no necesariamente así, porque así se ha configurado, ido configurando el país, ¿no? Desde la época en que nos llegamos de España, y justamente un libro así nos avisa que debemos empezar ya a democratizar la labor cultural en general, ¿no es cierto? Sí, pero acá mencionaba, por ejemplo, el grupo Boledín-Ticaca, por ejemplo, y otro grupo, pero ya será un motivo, son exploraciones que hemos hecho, me gustaría hacer también otro tipo de editores, a mí me interesa mucho el intelectual o el editor exiliado, por ejemplo, Sánchez, O'Han y tantos otros, me interesa, pero bueno, ya, espero que este libro sea una especie de mía que no se ha tratado mucho, ahora también nosotros nos basamos en estudios anteriores, también como Carlos Aguirre sobre Populibros y el de Vera Lauer sobre Mocasul, una tesis, tomamos la tesis, estudiamos la tesis, cuando ya estaba en edición este libro, salió el libro sobre Mocasul, pero bueno, esas son las vicisitudes. Igualmente te felicito, Osmar, es un trabajo que nos aclara, que nos pone, nos pone en un momento importante de la labor editorial en el Perú y que editores jóvenes deberían leer, bueno, y todo tipo de lector también interesado en la labor intelectual en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a Virginia, por la entrevista y gracias a Libros Peruanos por oficiar esta edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!